Te vi salir cuando yo entraba al jardín de los imposibles. Estabas allí, pero tu mente volaba a miles de kilómetros de mí. La orquesta tocaba en un river y el viento dejó de mentir. Creo recordar que entonces dijiste algo me aleja de ti. Te vi mezclar a partes iguales las comas y los puntos y aparte. Te vi lanzar monedas al aire sin saber la dirección que tomar. Pusiste en el crucigrama la P de poema y puñal. Al acabar dijiste en voz baja algo me aleja de ti. Algo me aleja de ti. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!